Ricardo Reño, hoy enfrentan al equipo de Dallas El Cid. ¿Cómo tomas esta gran empresa que tienen hoy? Bueno, pensando sobre todo en el duelo que nosotros. ¿No? ¿Qué haces? Sí, la verdad, gracias por estar bien. La verdad que para nosotros es un partido muy importante. Para mi equipo, como estamos, para el partido de puertas. Pantasear, o si no, sea muy bueno. La verdad es que para ser un partido no sabemos que da la zona de un equipo. Como tener despecho, como siempre despechamos los equipos. Vamos a intentar jugar, no hace mucho que jugar con la puertas. Y ya pues se puede desalizar. La CONCACAF decidió cambiar el formato. Tuvieron que esperar algunos equipos para entrar en esta segunda fase. Los equipos de la MLS son de los afortunados. ¿Cuál es tu opinión en este caso? ¿Sientes que ellos tienen ventaja? Creo que sí y creo que no también. Porque la verdad que las equipas tienen que se enfrentar entre sí de cualquier manera. Claro que alguna vez, y eso fue la equipo, como fue nuestra situación, salimos campeones dos veces para ya estar en esta fase. Creo que también que es un hecho de la equipo, ahora que salió campeón, entonces tendría esa poquita de guardar, pero ya estar en esta otra fase. Pero igual, sabemos que iba a tocar, mismo si fuera como era antes, a nosotros, a otras equipos también pequeñas, iba a tocar equipos difíciles. Y podría ser más difícil también estar en esta fase. Pero igual, si están ahí, creo que porque ellos también tienen méritos de estar ahí, y creo que tenemos que hacer nosotros, ayudar y intentar cambiar algo. ¿De qué manera sacar ventaja el hecho de que físicamente ustedes están mejores que ellos? Porque ya tienen más ritmo, ellos apenas tienen dos semanas, posiblemente tengan más fútbol, porque tienen ya más de cuatro años jugando juntos varios de ellos con el mismo técnico. ¿De qué manera sacar ventaja el físico para este juego? Bueno, la verdad es difícil, difícil, porque por más que ellos están interesados ahora, sabemos que es otro nivel, ¿no? Entonces, vamos a intentar, como le digo, intentar hacer un mes, porque nosotros también nos gustamos jugar bastante con la pelota, y también ya nos conocimos mucho, los jugadores ya tenemos como cuatro años, más o menos, la base de la equipo, entonces, creo que para nosotros también va a ser un vuelo bien importante. Pero, como le digo, vamos a intentar hacer lo mejor, y espero que las cosas salgan bien, como se hacen en el torneo nacional y en el Salvador. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Tengo.